Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente gracioso Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, casi todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la cara Así que ahora que estáis suscritos al canal con la campanita activada Con el like dado con vuestra hermosa cara Podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos De los cortos más divertidos de Sonic Y que otras cosas queréis ver por este fantástico, maravilloso e increíble canal Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Seguidme en Instagram, arroba león picarón, link en la descripción ¿Qué os parece? Si antes de ir para allá os digo que tengo un secreto para este vídeo Que voy a desvelar al final del vídeo, ¿vale? Cuando acabemos de ver los cortos hay un secreto, una cosa que os puede interesar Así que, maestro, vamos a ver los cortos ya que todos queremos saber la noticia ¡Nuckles! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, vale ¿Qué haces? ¿Qué haces Knuckles? No te hagas el tonto, el Dr. Eggman ya me lo ha explicado todo Vaya ¿Qué haces Knuckles? ¡Eckman! ¡No eres bienvenido! No, 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 solo un segundo Knuckles Soy un hombre nuevo, reformado Y necesito tu ayuda ya que eres la única esperanza del mundo ¿De qué estás hablando? ¿Ya viste lo que Super Sonic me hizo en mi death egg, no? ¿Sí? Pues no ha parado desde entonces, está fuera de control Tú eres el único lo suficientemente valiente como para pararme ¡No! Ah, pues si Sonic se ha vuelto loco, supongo que tienes razón ¿A dónde se ha ido? ¡Oh, ahora tendré donde tenderle una trampa! Pero hasta entonces, tú déjame a mí que yo te cuido la esmeralda maestra ¡Suna bien! ¡Me alegro que hayas cambiado! ¡Nuckles! Bueno, ¿me vas a entregar ya las esmeraldas o qué? Que no las tengo Si las tuviera, ya me habría transformado en Super Sonic ¿Pero Beckman dijo? Sí, Knuckles, la has cagado Está reuniendo artefactos ancestrales para su nueva máquina ¡Claro! Seguro quería la esmeralda maestra para potenciarla ¡Vaya! Espera, que Knuckles aún está pensando Está carburando ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡BECMAN! ¡Espera! ¡No vayas tú solo! ¡Ay, madre mía! En fin, chicos, este ha sido el primer corto de Sonic de hoy La verdad es que, bueno, está divertido Siempre es gracioso ver lo tontito que es Knuckles La verdad, a mí me causa mucha gracia Y ahora se me ha metido esto por aquí Vale, así que ahora, ¿qué os parece si vamos a ver el siguiente? Que ya es de Sonic Stories Que hace mucho que no vemos sus vídeos Y este, este canal es especial Y lo sabréis al final del vídeo ¿Por qué? Así que, maestro, vamos a ver Cuento de niños De Sonic Stories Vale, aquí estamos, aquí estamos Sonic Stories con niños Shadow, Shadow enfermito Pobrecillo, ¿no? Chicos, ¿qué hacen aquí? Estamos por di... Digo, para cuidarte, Shadow Vale Tails y Cream van a cuidarle Muchas gracias, niños ¡Aaah! Bueno, ¿y qué enfermedad tienes? Tengo negrisis ¿Negrisis? ¿Qué es eso, señor Shadow? Oh, shit, nigga This is the real motherfucker Yeah, I'm in the house, bro ¿Qué le pasa a Tails? Lo que temía Humor negro Humor negro, tío Malísimo, malísimo, tío Malísimo Oh, ya sé que te hará sentir mejor ¿El qué? Un cuento Un cuento Un cuento asgado Que es un... Bueno, vale, vale Veamos el cuento, veámoslo Pero... Yo no soy un niño ¿Quién está en la cama, maldito? Mmm... Los tres cerditos Salen Shadow, Sonic y Silver Y Eggman como el lobo Casa del marihuana En los cuento lo hacían parecer más fácil ¿Sopla y no puede? Eggman, llevas aquí durante dos malditos días soplando mi casa ¿Será que te puedes ir ya? Nunca Estoy aquí para derrubar vuestras casas Vale ¿Y qué vas a hacer luego? ¿Comernos? No sé No he pensado llegar tan lejos ¡Una, chicos! Sonic ¡Espera! ¡Sachu! ¡Bruh! ¡Me cago! ¡Ah! Le he un estarruda incendiadora Casi se ha cargado el plan Me dejo mal Los congelados Lo siento Silver y Blaze Prefiero quedarme aquí Pero, hermana Necesitamos el castillo Silver Digo Ana Ya he tomado mi decisión Pero, hermana Dije que no ¡Uh! Frozen version Sonic Solo que Blaze Quema en vez de tirar hielo Vaya Ha muerto Que pena Adiós a Frozen 2 ¡Ah! ¡Ah! Y eso sería todo por hoy Esos son los cuentos Y se ha dormido con su escopeta súper feliz ¡Ah! Se ve muy lindo durmiendo ¡Oh! ¿Crees en tan rápido? ¿Crees en tan rápido? Oye, Krim Creo que no me siento bien ¡Uy! ¿Qué te pasa, Tails? Yo creo que... ¡No! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Tiene negritis! ¡Oh, shit! En fin, chicos Este ha sido el segundo corto La verdad Ha estado bien Ha molado Ha molado Sobre todo la parte de la negritis Es malo Pero a mí me hace gracia Así que Ahora vamos a ver El último de todos Y ya os cuento la noticia definitiva Que es Boku no Sonic o Academia Una academia de héroes Pero con los personajes de Sonic Tiene pinta de molar mucho Así que ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Qué guapa la nueva intro de Sonic Story! ¡Vale! La academia ahí está ¿Tales? Al fin Después de tanto esfuerzo Voy a poder convertirme en un héroe Vale Pero si ya eres un héroe Sonic ¿Sonic? ¿Acaso lees mis pensamientos? Lo estabas diciendo en voz alta Vale Entonces ¿Crees que soy un héroe? No Pero Me he esforzado mucho Para llegar aquí Flashback A ver Flashback ¿Cómo has esforzado Tails? Herramientas nuevas Oh 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 Te he estado buscando Sonic Ehm Soy Tails Mierda Bueno No puedo volverme a lanzar de cañón dos veces Ya que la entrada ha sido espectacular Así que escucha Tails Vas a heredar One for all Oh One foot ball One foot ball No Toma la pedazo de promo Que guapo Que guapo Esa policía la ha sido empagada Pobrecito El one for all Es un poder que se pasa De generación de héroes En generación El one for all Y como posiblemente Me muera solo Y calvo Y además Sonic no está Vas a heredarlo ¿Le va a dar su poder? ¿Cómo se supone que voy a heredarlo? Comiendo de mi cabello Pero No tienes pelo Oh Hombre del bigote ¿no? Espera Me estás diciendo que te comiste Plus ultra ¿Y qué super pobre tienes? ¿Cuál? Supone que esta historia Era un secreto Pero soy el más poderoso De todos Oh Mal ¿Por qué es el más poderoso Tails? ¿Por comerse un bigote? Plus ultra ¿Poderoso? No, no os ríais del pobre Tails Uy Atención Va a hacer una demostración De su pobre ¡Ojo! ¿Ojo con Tails? Le ha pegado ¡Ha reventado a Shadow! ¡Mi brazo! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿Cierto? Y muchos visitos a la enfermería También Madre mía Los personajes Pertenecen A Sega Vale chicos Voy a pasar esto rápido Porque sé que hay una escena postreidos Vamos a verla Shadow llega a la enfermería Donde está Tails Con el brazo vendado Shadow ¿Qué pasa? Tenemos que hablar Tails Espera Shadow No, no, no Yo sí que te voy a dar Tu Mobius State of Smash ¡Oh! Vaya, 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 vaya Ahora sí que sí Se acabó Pues nada chicos Hasta aquí han llegado los cortos más divertidos de Sonic de hoy Yo me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Y no, que no Que es broma chicos Es broma, es broma Lo que os tengo que decir es una cosa Es una cosa guay La verdad es que a mí me gusta Me hace cierta ilusión Porque es bonito Es guay Y es que Sonic Stories Ya habéis visto este canal Hace estos cortos de Sonic A los que llevamos meses reaccionando He hablado con ellos Y les dije Oye Oye, oye, oye Bueno, yo les dije por algún directo Me gustaría ponerle voz a alguno de los personajes de vuestros cortos Y ellos me Y ellos pues me respondieron Me hablaron y me dijeron Oye Vimos que te gustaría poner voz ¿Qué te parece si haces un extra? Y yo ¡Es mi momento de gloria! ¡Voy a ser un extra! No voy a ser ni Sonic Ni Eggman Ni Tails Ni Sal No voy a ser nadie Realmente un personaje extra Pero he sido la voz de un personaje extra Ya lo he hecho Ya lo he grabado Así que voy a ser la voz de un corto de Sonic A ver, es curioso Es una Quizás es una tontería Pero no sé Me hace cierta ilusión Mola, mola Y tengo ganas de verlo Tengo ganas de reaccionar a ese corto Verlo 97 veces Ver 49 veces mi parte encima O sea Quiero ver eso ya de ya Así que Sonic Stories Daos prisa Daos prisa Quiero ver ese corto lo antes posible Quiero reaccionarlo Y quiero flipar Así que nada Esa era la sorpresilla Esa era el secreto A ver si la semana que viene Ya está subido Y podemos verlo por aquí Por el canal Y yo me despido ya de todos vosotros Muchas gracias por ver el vídeo Por dejar vuestro like Por suscribirse al canal Por seguirme en Instagram Y por ser así de guapos Que no sé cómo lo hacéis Os miro la cara y digo ¡Qué guapos! En fin Yo me despido ya de vosotros Nos veremos en el próximo vídeo Con más Adiós Adiós